¿Qué tal mi gente? Bueno, para que cobre mayor relevancia, porque sé que no todo el mundo sabe que tiene Instagram, en este caso Carlota Prado, cómo está la circunstancia, cómo está la situación, entiendo que a lo mejor incluso haya gente que la haya seguido en algún momento de los últimos meses y bueno, pues a lo mejor como sube historias que son más que nada de su día a día y tal, de su trabajo y esto y lo otro, pues bueno, entiendo que a lo mejor incluso habéis dejado de seguirla, deciros que bueno, seguirla es apoyarla, primer punto y segundo que de vez en cuando, pues bueno, va soltando algunas cositas que son bastante interesantes en el sentido de que bueno, va desvelando cosas, tanto es así que ha desvelado información sobre su caso, sobre su caso, cosa bastante interesante, también le pide a un periódico que elimine un vídeo que por lo visto ella había subido, que decía que como ella la había eliminado, el periódico debe de eliminarlo, no sé, creo que esto ha sido así no funciona, pero bueno, esto es como yo, yo estoy subiendo sus historias, sus historias son públicas y yo las puedo subir, entonces mientras que no sea algo privado, algo que ella no haya publicado y tal, el hecho de que ella la haya borrado no significa que lo tenga que borrar la otra persona, creo que eso así no funciona, pero bueno, bueno, punto y aparte sobre este tema, aclara que a este periódico que si tiene los ojos oscuros o que si se la ve mal, es porque bueno, toma una serie de pastillas que la hacen, relajantes musculares y tal, que la hacen estar más apagada su cara, todo esto dicho por ella que ahora voy a poner el vídeo, ¿vale? Y bueno, también demuestra con papeles en estas historias que ha ido tres o cuatro veces a urgencia desde la última vista y la última historia es del 23 de diciembre, o sea, de dos días antes de las navidades con un ataque de ansiedad, por lo que ponen los papeles del médico, ¿no? Bueno, desearle a Carlota Prado que suceda todo cuanto antes, que pase todo esto ya, también dice en el vídeo que a ver cuándo está la sentencia, que por qué tarda tanto, entiendo que ella está queriendo cerrar un capítulo, que quiere saber ya definitivamente qué pasa con ese señor que hizo lo que hizo y bueno, todo nuestro apoyo desde el canal, os dejo con el vídeo de ella explicándolo todo y nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. Como periodista, como puede ser Marta, después de todo lo que acabo de publicar, pues no sé, probablemente diga, oye, esta chica hay que hacer otro artículo, porque son unas cuantas publicaciones debido a los artículos de los que no tenía constancia y si la hubiese tenido, me da exactamente igual. Hola, buenas noches y buena suerte, que es lo que escribía en Gran Hermano, en el ordenador. Cuando digo que no me jodéis la experiencia, es que si no llega a pasar esa puta mierda, a mí me parecería todo genial, ¿vale? Que yo saliese o que entrase, porque quería evitar un problema posterior que realmente he tenido, es otra cosa. Pero vamos, que Pilar Blasco y Julián Abad estaban esa noche, por favor, la cabeza metafórica de María Marta Robles o como se llame. Una cosa así como la divina comedia. Aquí tenemos un ejemplar de Dante Aguilieri. La divina comedia de ¿Por qué Narices no está la sentencia ya? ¿Que José María López va a recurrir el qué? Vamos a ver, señores, Pilar Blasco y Abad no estaban. Yo he sido jefa de dos discotecas en Marbella y en fin de semana no me creo que esas dos personas estuviesen en Colmenar Viejo. Esto, punto número uno. Punto número dos. Cuando yo he sido jefa en Maravida, Marbella y Q, Puerto Banos, pues las personas que tenían problemas con Hacienda se les retenía una parte del sueldo, pues así. Vamos a ver, trabajadores que trabajasteis aquella noche y que fuisteis una escoria barata innombrable. ¿Sabéis que yo he tenido documentos en mi mano en los que pone que se le retiene al trabajador X por Y? No voy a parar hasta que todos, absolutamente todos los trabajadores caigan. Y María Marta Robles, que no me quiero acordar de tu nombre. O sea, la fiscalía que pedía 6.000 euros en la declaración que yo he hecho se ha puesto de mi parte. Y le ha callado la boca a los abogados de José María. Yo lo que quiero es saber por qué no avisaron a mi familia de Madrid y por qué no me llevaron con mi familia de Madrid. Esa misma noche no. Esperaron 14 horas. Es decir, esa misma noche que pasó. Que por cierto... El tema ya no es, o sea, la indemnización, la cárcel... Lo que Dios quiera que sea. Vamos a ver. Después de 13 horas me metes en el confesionario. Y me enseñas un collage. Lo que me enseñaron, España, y si me está viendo algún otro país, fue un collage. O sea, fueron tan torturadores psicológicos que en un espacio tan pequeño me pusieron diferentes tomas. O sea, ¿qué tipo de degeneración tiene la persona que hizo eso? ¿Qué fuiste tú, María Robles? Que encima después te pusieron a dormir conmigo en el hotel cuando eras tú la que me podía haber salvado. Y encima yo le intento pegar al tío antes de ir para... Bueno, antes de que me llevase para la habitación. Creo que la violencia no, eh. Estoy pensando yo ahora. En Europa FM, por lo visto, dijeron que si me llega a pasar en Estados Unidos, yo ahora ya sería millonaria. Si el premio por ganar el concurso eran 300.000, espero que no se les haya ocurrido la brillante idea de que sea el doble lo que me tienen que indemnizar. Ah, y por cierto, mira, ahora estoy utilizando un filtro todo guapo, ¿vale? O sea, bonito, hermoso. Y te voy a decir una cosa. El que ha publicado eso, que se ve en mi cara, yo ese vídeo lo he eliminado de mi Instagram. Por lo tanto, tiene que ser eliminado de ese periódico. Y te digo más. O sea, el ángulo, depende de cómo tú estés, si te pones así, puede parecer que los ojos los tienes más cerrados, más abiertos. Pero cuando tu familia, por haber tenido relaciones, pues pasa de ti y no te apoya, por favor, borren eso. Borren esos artículos. Y por cierto, ya que estamos, o sea, si te tomas ribotril, alprazolam, valium, cualquier relajante, nervioso o muscular, pues tu cara está un poquito más apagada, ¿eh? He tenido que ir tres veces o cuatro al ambulatorio desde que ha sido el juicio, de lo bien que lo estoy pasando. Y encima, el abogado, que había sido de gran hermano, resulta que es amigo íntimo de la familia política que tengo por parte de mi madre. Y me dicen, esto en un mes y medio, dos meses máximo, sentencia. Disculpen, después de cinco años no se les cae la cara de vergüenza. ¿Alguien me lo quiere explicar? Vamos a ver, llevo ya un ratito publicando cosas. ¿Qué pasa? ¿Que no hay ningún periodista que se levante temprano que quiera escribir sobre lo que acabo de publicar en Instagram? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!